Bienvenidos a Puntos de Vista, un programa en el que a nuestros invitados les ponen la situación y a su vez analizan desde su punto de vista en qué puede derivar, cómo pueden concluir y cuáles pueden ser los acontecimientos que se puedan involucrar en el desarrollo de ese suceso. Nuestro invitado de hoy es un invitado que me atrevo a calificar de lujo. Hablo de Asdrúbal Aguiar, un jurista, un intelectual, un político, periodista venezolano que ocupó en su país posiciones importantísimas durante la democracia y en este momento es el secretario general de IDEA, una agrupación que reúne a 34 expresidentes de América Latina y de Europa, específicamente de la península ibérica. Asdrúbal nos va a poner al tanto de la situación venezolana y nos va a exponer, nos va a exponer en su opinión cómo van a desarrollarse las cosas. Pero primero veamos, primero veamos un reportaje donde una activista venezolana, una mujer que aprecia la angustia que padece su país, está diciendo con mucho dolor, por favor, por favor, ayúdennos. Las cacirolas volvieron a sonar el domingo en Caracas. Decenas de personas salieron espontáneamente a las calles en varias zonas de la capital venezolana tras un nuevo apagón, que se suma a los cortes de luz recurrentes que sufren varias zonas del país desde hace casi una semana. Eso es algo que están nuestros derechos constitucionales, tener agua, tener luz, tener teléfono, poder vivir, poder vivir. El gobierno atribuye los apagones a sabotajes de la oposición para desestabilizarlo. Los apagones masivos suman dramatismo a la aguda crisis económica que vive el país, añadiendo falta de agua, problemas en las comunicaciones y merma del transporte. A Trúbal, antes que todo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi querido Pedro, por tu invitación. Realmente es un honor compartir este espacio contigo. ¿Cómo aprecias la situación de tu país en este momento? Vi un letrero hace unos minutos que decía, 20 años mintiendo y robando. Es lógico, el castrismo lleva 60 años mintiendo y robando también. Si pudiese hacer un resumen de la tragedia que vive Venezuela, Pedro, te diría que el país está en agonía terminal. No exagero. No exageras. El sistema hidroeléctrico y termoeléctrico, que fue el más importante que tuvo el continente, está destruido y sin capacidad de generación. Si no hay electricidad, no hay agua en este momento. Si no hay electricidad, no funciona la industria petrolera. El puerto de José, del cual sale el 80% del petróleo venezolano cuando se producía, está paralizado. Si no hay combustible, no hay manera de tener el sistema termoeléctrico funcionando. Y si no hay combustible, no hay manera de llevar gas para las cocinas de la gente en las casas. No hay transporte en el país. No hay transporte, no hay posibilidad de transacciones electrónicas. La comida destruyéndose en los frigoríficos y en las casas. Las pocas casas que tengan comida. Exactamente. No se puede operar en los hospitales. Claro, y los muertos sucediéndose de una manera realmente tremenda. Ahí obviamente viene la primera consideración. ¿Qué esperan los organismos multilaterales para actuar? ¿O es que los organismos multilaterales se han reducido a hacer medicaturas forenses de las tragedias que ocurren en el mundo? O sea, llegan los técnicos a contar los muertos y simplemente a elaborar la memoria histórica de lo que ha pasado. Desde el punto de vista territorial y de la estructura de poder, Venezuela es un país totalmente invadido. Invadido en lo militar y en lo criminal. ¿Invadido por quién? No exagero, Pedro. En el año 99 se pacta una macrovacuna con la FARC. La FARC comienza a utilizar el territorio venezolano como aliviadero. Tiene el control de toda la zona occidental de Venezuela. Ingresa el ELN junto con la FARC. Que todavía está presente en Venezuela. Claro. El ELN ingresa a territorio venezolano y controla todo el sur de Venezuela en donde se explota de manera irregular el oro y el diamante. Las concesiones petroleras que operan en la faja petrolífera las controlan fundamentalmente China y Rusia. En el año 2007 Juan José Ravilero declara acompañado por Hugo Chávez del estado Táchira que sumaban 30 mil los sederristas ya instalados en Venezuela. El Granma de hace una semana aproximadamente confiesa que suman casi 200 mil los misioneros que han llegado a Venezuela dentro del esfuerzo mayor que se haya conocido en la historia. No hace mención de soldados ni de policías. Pero con esta particularidad los militares rusos están en Venezuela y la cancillería rusa acaba de declarar que se irán cuando sea necesario. Aterrizaron en Venezuela dos cisnes blancos que son los dos bombarderos que tienen potencia nuclear en territorio venezolano violentando en este caso los tratados de acuerdos internacionales. Y se niega cualquier forma de auxilio humanitario que no sea el que acaba de llegar en este momento suministrado por China. Y el control de las ciudades los están ejerciendo grupos de exterminio paramilitares armados por el propio gobierno. Y tengo entendido que en estos días dislocaron en la proximidad de Caracas varios sistemas antimisiles S-300 de fabricación rusa. Bueno, específicamente se comenta que fundamentalmente la tarea de la misión rusa que llegó a Venezuela tiene directamente ese propósito. Así que Venezuela es un país que humanamente está postrado de manera total y absoluta y que está secuestrado por una estructura criminal y con una intervención militar manifiesta por parte de potencias extranjeras, fundamentalmente cubanas, rusas y chinas. Por eso afirmas de que Venezuela está invadida por esos factores, más la FARC y el ELN. Y el sector criminal. Bueno, algunos afirman, y en eso nuestros amigos Horacio Medina y Carlos Sánchez Berzahín son muy enfáticos en decir que Venezuela es la primera muestra de un gobierno que responde totalmente al crimen organizado. Mira, es que no es un secreto porque cuando en agosto de 2007, y hago la referencia. Hace 12 años atrás. Agosto de 1999, hace 20 años atrás, renuncia el jefe de la Policía Política Venezolana, el comandante Urdaneta Hernández, que había participado en los golpes del año 92, junto con Chávez. Chávez, jefe de la Policía Política, renuncia, ¿por qué razón? Porque Hugo Chávez ya había pactado con el sector del narcotráfico colombiano. Y en ese pacto, que está documentado, había el compromiso de suministrarle insumos químicos a la guerrilla para la producción de narcóticos, el suministro de armas, el pago con droga a Venezuela, el uso de banca venezolana para el lavado de los dineros, el uso del territorio venezolano como aliviadero de esa estructura de violencia narcogrillera. Una centina. Así es, son 20 años. Y esto explica, este es el último dato, por qué razón de 4.500 homicidios que sufría Venezuela para el año 98, cuando yo dejo el Ministerio de Relaciones Interiores, el promedio salta 27.000 homicidios al año, producto de los ajustes de cuenta de la lucha criminal por los territorios contaminados, fundamentalmente por el consumo y el comercio de las drogas. Bueno, realmente ha sido alarmante el índice de la criminalidad, el aumento de la criminalidad en Venezuela. El más alto del mundo occidental en este momento. Una situación precaria. Ahora, Drubal, hay que reconocer que el mundo occidental, las democracias latinoamericanas en particular, y Estados Unidos específicamente, han sido muy solidarios con los demócratas venezolanos. Se han creado agrupaciones que han hecho denuncias que se han pretendido hacer alianzas firmes con la oposición y particularmente con el presidente interino Juan Guaidó. Esa ayuda, esa internacionalización, ¿tú crees que ayude o realmente está perjudicando a la oposición? Mira, es que no hay posibilidad de resolver el tema interno sin un auxilio internacional. No hay posibilidad porque una sociedad que entra en el nivel de postración, como está la venezolana, y comienza a vivir bajo la línea de supervivencia, en donde la desesperación cotidiana es conseguir un vaso de agua, o algún punto en donde cargar un teléfono para poder comunicarse. Bueno, esto necesariamente castra y disminuye la fuerza y la capacidad que pueda tener la población venezolana, a menos que se produzca en los días inmediatos, en razón de esta situación que se está viviendo, una suerte de explosión social que se transforma en un tsunami y que arrase con lo que queda de la estructura en el país. En esta medida, en esta situación, en cierta medida, el gobierno de Nicolás Maduro no neutraliza la primera ofensiva de la oposición venezolana sobre la ayuda humanitaria cuando la Cruz Roja ha logrado que el Estado venezolano, Maduro en particular, acepte que la ayuda ingrese. Vamos a ver un reportaje de la agencia AFP, con tu permiso, que nos evidencia este compromiso de la Cruz Roja y la ayuda que se espera pueda recibir el pueblo venezolano tan necesitado de alimentos y medicinas. Finalmente, ayuda para Venezuela. La Cruz Roja anunció que estaría llevando ayuda humanitaria inminente al país, sumido en una severa crisis por la escasez de medicinas, alimentos e insumos hospitalarios. Estimamos que en un plazo de aproximadamente 15 días estaremos en la capacidad de dar inicio a brindar la ayuda que nos hemos comprometido. El ingreso de asistencia se ha convertido en uno de los elementos centrales del pulso por el poder entre el mandatario Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos. El régimen reconoce su fracaso al aceptar la existencia de una emergencia inmunitaria compleja que ellos mismos produjeron. Nosotros somos listos a hablar con todos. Aunque la Cruz Roja advirtió que no se trata de victorias y que el objetivo es salvar vidas. La ayuda beneficiaría a 650 mil personas en un primer momento. Roca comparó su tamaño con la operación que el organismo lleva adelante en Siria, sumida en una guerra civil. Atrubal, yo no tengo duda que la ayuda internacional hace mucha falta. Y ojalá que el pueblo cubano en su lucha contra la dictadura consiga un nivel de ayuda como el que estamos viendo a favor de Venezuela, que me parece que es importante. Pero esa ayuda internacional, ¿hasta qué punto no hace que los sectores internos del país que están laborando por la democracia empiecen a depender emocionalmente de esa ayuda y dejen de actuar, dejen de trabajar con la intensidad que requieren las circunstancias? No, es que acuerda que la ayuda humanitaria es una ayuda que está orientada a paliar los efectos más trágicos e inmediatos que está viviendo la población venezolana. Hay una oferta de la Cruz Roja Internacional en donde ellos reconocen inclusive sus limitaciones porque no podrían dar ningún tipo de asistencia que vaya más allá de 200, 300 mil personas. Esta es una situación que está padeciendo la totalidad de la población venezolana que son en este momento 24 millones de personas. No exagero, la está padeciendo la totalidad. En este momento la víctima es el pueblo venezolano. ¿Sólo el gobierno y sus partidarios reciben lo que necesitan? Son los únicos que tienen algún tipo de posibilidad de sobrevivir en medio de estas circunstancias. Ahora, ha hecho un esfuerzo tremendo de acompañamiento internacional el Grupo de Lima, dentro de ellos los Estados Unidos también, la OEA, la Organización de los Estados Americanos, Almagro, o sea, se han adoptado las sanciones internacionales que eran indispensables. Y por cierto, debo señalar esto, que el cronograma que se fija la oposición venezolana bajo la conducción de Juan Guaidó como encargado de la presidencia de la República en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, es el cronograma exactamente igual al que aplicó la Organización de los Estados Americanos en julio de 1979 para desalojar a Somoza. En aquel momento, bajo el aplauso del movimiento sandinista, se le tuerce la mano al principio de la no intervención y está la resolución de la OEA en donde se dice no se puede esgrimir el principio de la no intervención para sostener violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. ¿Qué hacer al respecto? Decide la OEA. Cese absoluto del régimen del señor Somoza en todo su estamento. Segundo, construcción de un gobierno de unidad nacional. Tercer paso, elecciones generales para una vuelta a la democracia. Esos son los tres pasos que casualmente se están ejecutando en Venezuela. Pero hay una diferencia, mi querido amigo, y es que en ese momento los sandinistas estaban instrumentando una ofensiva importantísima que a la larga no fueron esas sanciones las que determinaron la partida de Somoza, sino el movimiento sandinista que lo derrocó. Así es, así es. Y en Venezuela, más allá del coraje que indiscutiblemente está demostrando la oposición y el pueblo que lo respalda, en la opinión de muchos analistas, hacen falta acciones más dramáticas. Yo escuchaba hoy, temprano en la mañana, a un comentarista radial hablando que sería importante que el país fuera una especie de huelga general como aquella que vimos en el año 2001 o 2002, si más no recuerdo. Pedro, Pedro, Pedro. ¿No lo crees posible? Yo debo decirte lo siguiente. Te escucho. Cada vez que yo escucho a actores de la comunidad internacional e incluso a miembros de la Fuerza Armada diciendo por qué el pueblo no está en la calle. Y yo digo, es que no han observado que durante 20 años los muertos los ha puesto el pueblo venezolano. Sin duda alguna. Que durante 20 años el pueblo venezolano lo que ha hecho es marchar masivamente contra el régimen. Lo ha demostrado. Que el régimen lo que ha hecho es reprimir, encarcelar a miles de ciudadanos y los ha torturado. Y las manifestaciones que han tenido lugar en Venezuela no tienen punto de referencia en la historia. Y uno dice, bueno, una manifestación que paralice al país. El país está paralizado. No tiene electricidad. No tiene agua. No funciona el metro. La gente no va a trabajar. Sin duda alguna el gobierno más ineficiente posiblemente que ha tenido América ha sido el de Nicolás Maduro. Sí. Esto responde básicamente a una estrategia de despojo material y moral de la vida venezolana instrumentada por una organización criminal que secuestró al poder y que transformó a Venezuela fundamentalmente en un estado criminal. ¿Tú consideras que esto está planificado y que está instrumentado de una forma, llamemos, científica? Esto está organizado porque desde el noviembre del año 2007, 2004, cuando Hugo Chávez pierde el referendo revocatorio, pero se desarrolla un fraude dentro del Consejo Nacional Electoral tapándose los ojos de la comunidad internacional, instrumenta la nueva etapa, el nuevo mapa estratégico de la revolución bolivariana. Y ahí está dicho todo. Ahí está fijada toda la estrategia interna, la estrategia militar para transformar el mundo militar bajo la doctrina de la guerra simétrica, el tratar de liquidar lo que llamaban ellos en esa época el eje monroísta latinoamericano que era Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile, y tratar de apuntalarse con el eje revolucionario que era fundamentalmente Brasil y Argentina. Objetivo central, confrontar contra los Estados Unidos. Y esto es un proyecto que se inicia desde diciembre de 1998, cuando sentados en el diario Granma de La Habana, Hugo Chávez se reúne con emisarios libios e iraquíes que comienzan a financiar el proceso final electoral venezolano con un compromiso, usar la industria petrolera para destruir a los Estados Unidos. Al término, Estados Unidos goza de buena salud y Venezuela está totalmente destruida. Las pasiones de ellos han sido siempre destruir esta gran nación. Así es. Y yo estoy convencido que nunca lo van a lograr. Así es. Pero, a otro lugar, vamos a ver algunas de las manifestaciones esas de apoyo internacional, como del Grupo de Lima, como estas manifestaciones en la OEA, a favor del pueblo venezolano, a favor de la oposición, que como tú bien dices, con mucho coraje sigue enfrentando la dictadura. Ayer mismo se produjeron unas manifestaciones en Caracas que fueron reprimidas violentamente. En todo el país, en todo el país. En todo el país se fueron reprimidas violentamente por los esbirros del madurismo. Veamos, veamos estas grabaciones que nos tiene nuestro productor, estas informaciones. Los actores relevantes en Venezuela... El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela condenó el jueves la inhabilitación del opositor venezolano, Juan Guaidó, para ejercer cargos públicos por 15 años. Guaidó es reconocido como presidente interino del país petrolero por más de 50 países. Y quisieramos enfatizar una vez más nuestro firme rechazo al uso de la fuerza como medio para abordar la crisis actual. Al mismo tiempo, condenamos firmemente cualquier violación de derechos humanos y libertades fundamentales y hacemos un llamado a la plena restauración del orden constitucional democrático y del Estado de Derecho. El documento del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela agrega que la inhabilitación de Guaidó no considera el debido proceso y es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país petrolero. La Contraloría venezolana, dirigida por el oficialista Elvis Amoroso, sancionó el jueves a Guaidó, argumentando que el jefe parlamentario no ha justificado gastos realizados en el país y en el extranjero, con fondos supuestamente provenientes del exterior. Guaidó desconoció en un mitin político la sanción, alegando que el líder de la Contraloría fue designada por la chavista Asamblea Constituyente, que considera ilegítima. Sacan del bolsillo, sacan un tipo también que ellos designaron de manera irregular a decir que me iban a la inhabilitación. De verdad. El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea y cuatro países latinoamericanos, fue lanzado el 7 de febrero en Montevideo. Tiene fijado un plazo de 90 días para promover comicios presidenciales como una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Rubal, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? Y después quiero que me digas en tu opinión qué más se puede hacer al interior del país, de Venezuela. Mira, desde el punto de vista de la comunidad internacional, yo les pediría que ellos hagan aquello que tanto le aconsejaron a la oposición venezolana y la oposición venezolana les hizo caso. La oposición venezolana logró unificarse alrededor de Juan Guaidó. Muy cierto. Y tiene una conducción que más allá de las diferencias que puedan existir, tácticas o estratégicas de dolor interno, hay una actitud responsable y unitaria. En la comunidad internacional, ¿qué ha ocurrido? No se logró la unidad dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos y surgió el Grupo de Lima. El Grupo de Lima le pone un calor admirable a la situación venezolana. Y el Grupo IDEA, que tú diriges parcialmente. Claro, reconociendo inclusive el presidente Duque de Colombia, que era responsable de América Latina también de haber permitido el levantamiento de este Frankenstein que tenemos en Venezuela. Pero en la medida en que viene funcionando el Grupo de Lima, se produce un cortocircuito. Desde Montevideo, el presidente uruguayo, muy próximo a Hugo Chávez, el presidente boliviano, crean con apoyo de los europeos el Grupo de Contacto. Este grupo que acabamos de ver. Claro, el Grupo de Contacto. ¿Por qué razón? Ah, porque es que en el Grupo de Lima parece que están presentes los Estados Unidos. Lo que no es cierto. Entonces, ellos crean un grupo en paralelo, tratando de buscar un punto de equilibrio entre un régimen criminal, narcotraficante, depravado, o sea, para haber llevado al país en este punto, y la sociedad democrática venezolana víctima hoy en día de las cosas más elementales para la supervivencia. Ellos siguen imaginando la posibilidad de una suerte de proceso electoral, pero me pregunto yo, ¿cómo logran tenerse unas elecciones libres y democráticas en un país que ha dejado de ser independiente? En un país que está militarmente tomado por fuerzas extranjeras. Prácticamente ocupado. Prácticamente ocupado por fuerzas militares y criminales. Y aquí es donde yo le pido entonces que la comunidad internacional que deje de lado sus complejos y que asuma con responsabilidad una tragedia para que esa comunidad internacional no se transforme en lo que me preocupa y en lo que estoy viendo, una comunidad de médicos forenses que lo que acuden a los países es simplemente a diagnosticar las tragedias después de lo que ocurre. Ahí está la experiencia que vivió la antigua Yugoslavia justamente por falta de mecanismos de prevención y de previsión dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Te hago una pregunta a ti como internacionalista. En cierta medida la figura de la no intervención de la autodeterminación se ha agotado ante la situación venezolana. Hay un término que en los últimos años ha cobrado mucha vigencia, la injerencia humanitaria, lo que en el año 79 la resolución de la OEA hacía valer en relación a Anastasio Somoza, de que no era permitido un régimen de las características del de Anastasio Somoza. Considera que es hora ya de que esa injerencia humanitaria se ponga en práctica, que la OEA en particular logre establecer un concierto de naciones para que actúen. Lo grave de todo esto, Pedro, es que cuando se hace, se trata de hacer ejercicios retóricos en materia jurídica internacional y diplomática, sobran resoluciones que acompañan ese tipo de planteamientos. Pero cuando se trata de ir a la práctica, la primera medida que se toma es tirar por la borda el patrimonio jurídico y ético que nos lega la segunda gran guerra con el estatuto de la ONU. Entonces vienen las interpretaciones descontextualizadas, porque es cierto que rige el principio de la independencia, que implica la no intervención, que implica la autodeterminación, que implica también la obligación internacional de no acudir a medios violentos para resolver las controversias internacionales. Pero hay una norma de orden público internacional que nace en la segunda guerra sobre el holocausto que limita todo eso. ¿Qué significa? No puede esgrimirse la no intervención o la autodeterminación para encubrir violaciones masivas y sistemáticas. Como está ocurriendo en Venezuela. Eso no puede ocurrir. Pero se sigue erguimiendo. Entonces, esto es... Yo lo traslado para que la gente lo entienda, porque yo noto, inclusive algunos gobiernos de buena fe, es que nosotros no tenemos tradición militarista. Y yo le digo, perdón, es que no se trata de tradición militarista. Todo ciudadano tiene libertad. Y todo ciudadano tiene libertad hasta el punto en que no viola las normas de orden público. Y cuando acude la policía, no acude en forma de mecanismo de intervención en los fueros libertarios del ciudadano, sino que actúa un mecanismo que está consagrado en Naciones Unidas y en donde se permite el uso de la fuerza legítima en los casos de legítima defensa, en los casos en que tenga que actuar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero repito, hasta el día de hoy, uno dice, bueno, lamentablemente, la obligación de proteger que tiene Naciones Unidas queda simplemente como un saludo a la bandera. Que lamentablemente no se cumpla. No hay la solidaridad necesaria y no hay la decisión, no existe la decisión de actuar en contra de las dictaduras. En suma, que no le pidan a los venezolanos lo que la comunidad internacional es incapaz de hacer. Por supuesto que no. Aldrúbal, muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí, Puntos de Vista, les esperamos en una próxima edición. Esperamos que este programa haya sido del agrado de ustedes y que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido algo. Gracias, Aldrúbal. Muchas gracias, Pedro. Veo. CC por Antarctica Films Argentina